hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno yo estoy como ustedes muchachos yo sé que a ustedes no les está gustando como que mucho la idea de los bugs de telegrams porque están saliendo muchísimos entonces esto por decirlo así como que medio dañan el tema me entienden lo dañó un poquito mucho de algo es malo así que en sí en el canal tengo la idea de hacer filtros donde yo directamente voy a hablarles de bots de telegrams que yo directamente esté usando porque yo hay youtubers que directamente le dicen mira bro juega este juego es un bot de telegracia así así y en realidad no le dedican tiempo porque ni a ellos mismos les gusta mentir lo hacen por contenido nada más entonces yo lo que voy a hacer es que les voy a hablar de los bots de telegrams que yo en lo personal estoy jugando por el hecho de que me entretienen o me gustan por ejemplo el último que les traje que el canal vendría siendo este acá lo personal a mí me gusta y yo estoy jugando lo me entienden le estoy dedicando tiempo y le hice un vídeo aquí al canal ya el resto son juegos en efecto que les he traído aquí al canal entonces ya saben un poquito la idea que quiero tener con todos ustedes el día de hoy les voy a traer otro actualmente estoy usando tres bots muy interesantes que le estoy dedicando tiempo de mi parte pero el día de hoy vendrá siendo como que uno de los mejores según mi punto de vista que considero que se le puede sacar muchísimo potencial ya que tiene una empresa por detrás que está como que apoyándolo muchísimo y te quiero compartir todos esos detalles en este vídeo lógicamente no es recomendación ni nada por el estilo vendrá siendo información que se les comparte esto es entretenimiento chicos grábanse lo bien entretenimiento de información y ya los que deciden decir mira si está interesante mira no me gustó son ustedes ustedes tienen su total libertad de decidir qué hacer y qué no hacer chicos recuerden que este vídeo tiene un sorteo exclusivo de 10 dólares por darle like al vídeo y dejar un comentario es muy importante y recuerden que tienen que llegar a 100 likes en aproximadamente tres días hábiles o sea tienen 72 horas para que puedan cumplir con esta meta para que si yo pueda hacer este sorteo pero si no cumplen con la meta no se preocupen estaré haciendo otro sorteo nuevamente en el siguiente vídeo esta es la temática que estoy siguiendo con los sorteos ya depende de ustedes de si quieren ganarse el sorteo o no quieren ganárselo recuerda compartir también el vídeo con tus amigos con tu abuelo con tu papá con quien tú quieras para que cumplamos con esta meta más rápido entonces chicos y habernos aclarado toda la información pasemos directamente al vídeo informativo del día de hoy pero muchachos últimamente el tema de los proyectos de pokémon han dado como que mucho revuelo han tenido mucho fomo tanto en la red de telegram que me ha crecido ton coin como también en lo que ha crecido en los juegos nfts como tal y bueno el día de hoy no es una excepción básicamente les traemos un proyecto que se basa en la temática de pokémon ya le voy a mostrar porque me gusta muchísimo se llama valiance en sí por acá solamente por twitter para medio estudiarlos por acá tienen el slash doradito el azulito es sencillo de conseguir entre comillas pero el doradito es el más complicado de conseguir y no es económico conseguirlo y con esto me dan a entender que es un proyecto que viene parándose duro por este lado del charco ahora por acá nos menciona que va a haber un metaverso y que tienen más de 10.000 seguidores acá nos van publicando información en sí suelen ser relativamente activos si te fijas acá hace cinco horas publicaron esto que acá nos mencionan que prácticamente hubieron unos ganadores de 50 yo city o 50 dólares directamente por jugar si te fijas acá nos mencionan fíjate por acá acá está este usuario que es de venezuela este de acá está acá mira por acá otro usuario venezuela y así sucesivamente prácticamente son personas que participaron en lo contrario siendo este sorteo por directamente usar el box de telegram que te voy a mostrar hoy 12 por participar lograron ganarse prácticamente 50 dólares lógicamente imagino que lo van a repartir entre esas personas o no sé si le vayan a dar 50 dólares a cada uno porque si fuera así fuera súper chido entonces es interesante el proyecto está dando recompensas o sorteos en lo que haré siendo dólares por directamente usar su box de telegram y aparte de eso también estaríamos participando para obtener en lo que ha sido el líder del token de ellos entonces por ambos lados no importa por donde lo vean es un proyecto que se ve interesante y posiblemente se le pudiera sacar muy buen rendimiento ahora por acá vamos a entrar a telegram y si te fijas aquí está la empresa que está por decirlo así apoyando este proyecto que acá la empresa no menciona todos los detalles si te fijas no menciona a mí los ganadores de lo que te acabo de mostrar de los 50 dólares todos los detalles no lo mencionan por acá cualquier torneo o cualquier cosita que yo vayan sacando lo irán agregando por acá si te fijas tienen también lo que haces un evento de 500 dólares muy simple que nos explica de cómo podemos participar directamente usando lo que anda haciendo el box de telegram también nos dice que tenemos que completar las misiones sociales también tenemos que hacer post retweets y cositas y del proyecto de valiance y también de board trius y directamente ya tocaría esperar a que lancen o anuncien los ganadores que si te fijas se menciona que va a ser el julio 29 o sea hoy prácticamente este grande este vídeo el 29 de julio de 2024 a las 20 utc y lo interesante no es que solamente es este sorteo que están dando de 500 que usted para lo que merecen las personas que cumplan con esto sino que ellos siguen sacando más cositas donde nosotros podremos recibir vst directamente y podríamos retirar eso lógicamente las recompensas no las pagan directamente a nosotros si te fijas como por ejemplo estas personas acá casi ya no 50 usb entonces vamos a ver cómo es el box de telegram ya vimos un poquito de los detalles ahora vamos a ver cómo funciona que se me ha pasado que eso desde el teléfono así que ya vuelvo bueno chicos yo estoy acá directamente desde el teléfono y acá solamente le di clic donde dice play ahora nos tocaría esperar a que nos cargue y bueno acá vendrá siendo la entrada del juego entrando si se fijan yo ya voy un poquito adelantado por acá yo he tenido este beneficio esto es muy importante vamos a ver primero paso por paso cómo funciona todo esto de una manera sencilla para que no se vayan a confundir ahora chicos cuando ustedes entren va a ver estas opciones de acá arriba contamos con una batalla diaria que es mentira es cada tres horas que podremos hacer una batalla si ganamos esa batalla directamente nos estarán dando a nosotros lo que va a tener siendo unos beneficios extra para seguir mejorando o avanzando en el juego lo otro son recompensas diarias le damos clic por acá y podremos ir recibiendo más beneficios por directamente ser activos si te fijas hoy estoy cumpliendo cinco días usando el proyecto todos los días activamente ahora por acá arribita también contamos con un combo diario como esto yo creo que ustedes deben de acordar de hamster compact es un proyecto muy conocido el cual así estos combos diarios que nos daban beneficios en monedas esto es algo parecido si te fijas esto que está aumentando aquí vendrá siendo las monedas entre comillas que voy generando entonces directamente de esas monedas yo puedo recibir 5 millones de monedas si cumplo con el combo diario que vendrá siendo este de acá si te fijas vendrá siendo dos pokémones para llamarlos así dos pokémones que va uno acá va otro acá y luego de esos pokémones también nos tocaría usar ítems entonces vendrá siendo un ítem lo tercero vendrá siendo un ítem por acá que nosotros podemos escoger cualquiera de estas cositas tenemos que ir mejorando las cada una de ellas hasta que no salga la que va acá entonces lo mejor es que nosotros aumentemos nuestros pokémones para que directamente generamos más de esta cantidad y de esa manera nosotros podamos tener como que más liquidez para cumplir con estos combos diarios y recibir estos 5 millones de puntos y así seguir avanzando vamos a darle clic por acá vamos a mejorar este de aquí y si te fijas es así de sencillo como funciona damos clic por acá y ready ahora le damos clic a este otro acá y ready y de esa manera nosotros vamos aumentando lo que generación el rendimiento de experiencia por hora entonces prácticamente los combos diarios son muy interesantes lo da por acá la otra opción de batalla diaria la sección de batalla diaria nos da una serie de los poderes no poderes que nosotros vamos a irlo seleccionando y si seleccionamos mal directamente iremos perdiendo nuestras oportunidades de recibir beneficios mejores ahora vale clic por acá ver con éste nunca logrado ganar en lo personal pero ya decisión de ustedes si quieren entender esa opción entonces se vendrá siendo como que la importancia de los pokémones entre comillas si le damos clic por acá nos manda a unos rankings ojo hay rankings por categoría o sea está el ranking más sencillo y luego llega el último que creo que es zafiro llegar ese ranking de que generar muchísimo pero bueno chicos voy a dejar la parte del ranking para que ustedes mismos lo verifiquen yo actualmente soy maestro diamante en si ustedes a medida que estén mejorando sus pokémones entre comillas estará aumentando todo esto del tema del ranking todas esas cosas también contamos con la opción del tag que nosotros damos clic acá y vamos consiguiendo más beneficios pero esa opción yo la persona no lo vemos interesante si nos vamos por acá nos vamos donde dice especiales podremos recibir más beneficios luego está por acá la parte de ganar donde podremos contar con misiones mirar contamos con misiones de amigos contamos con misiones de mejoras contamos con misiones por acá de seguirla en telegram por cada vez que invitamos personas también nos recibió modo lo que va haciendo beneficios y luego la parte de light rock acá la parte de light rock nos pide lo que es una dirección de light rock que nos pide que sea una dirección de etéreo de lo que vendrá siendo meta más de una multichain que es meta más y nos pide lo que vendrá siendo un correo electrónico esto es para cuando ellos les toque entregar todos estos datos a entregar estas monedas nosotros ya tengamos todo a la orden ahora chicos básicamente esas son las opciones que tiene el proyecto ya la opción del tag desde mi punto de vista no lo veo tan interesante ya que lo que nosotros hemos consiguido acá en una hora dándole clic a la pantalla lo podremos conseguir en cinco minutos literalmente acá de manera automática solamente mejorando nuestros pokémones pero bueno chicos con esto no quiero decirles que directamente va a recibir poco beneficio por darle ataque a la pantalla porque recuerden que los bots de telegram los aires de telegram suelen darle más beneficio a las personas que son más activas en su cuenta entonces si les interesa el proyecto deberán de como que dedicarle unos 10 minutos 20 minutos cada 6 8 horas así que te aburrido para que te dedique un ratico y así podremos llevarnos como que más porcentaje de este hay droga pero chicos según yo esta es toda la información que les quería traer sobre este proyecto espero les ha gustado muchísimo les haya servido no sé qué piensan sobre él hagámoslo ahora en los comentarios recuerden que también podrán recibir vst estos torneos que ellos van sacando y es un proyecto que yo le tengo fe lógicamente solamente soy yo no sé si ustedes le tendrán la misma fe que yo así que nos vemos en el próximo vídeo informativo muchachones chao chao